Música Bien, pareciéndose un equipo blindado, un equipo que lo va a ganar allá en Mérida, un equipo que lo hace todo. Mi querido Miguelito Santana, esto ya arrancó. En el Estadio Monumental de Maturincha, sin su goleador Anthony Blondel, quien tuvo que irse a los vestuarios. Sí señor, ahí está, por derecha corriendo Monagas, ataca al conjunto monaguense. La tiró, larga Lezama por la raya derecha, a ver, viene el centro, el primer palo para Cristian Flores. Llegaba primero al corte Pernia, se salvaba el deportivo Lara en esta. Hay tiro de esquina que corresponde al conjunto monaguense. Buen desborde Lezama, jugador inteligente, preciso, audaz, de buenas formas, sobre todo cuando le pega a larga distancia. Esta vez intentó conectarse con Flores en la posición de bloco de allí. La defensa del conjunto del deportivo Lara, que se repliega muy bien. Se juega en cancha del conjunto del deportivo Lara. Le pegó treco, fuertísimo, pero estaba mejor. El cancerbero Carlitos Salazar detiene el peligro y no pasa nada hasta ahora. Del deportivo Lara en el círculo central apareció Patoncito González. Aquí va ilvanando el conjunto del deportivo Lara. Apareció Caraballo, va a ver, mucha atención, quiere tocar. En cortico para Patoncito, ya lo hizo. La tiene Patoncito, le quiere pegar, busca perfil, le pegó. Directo al arco, por fuera. Segundo intento del conjunto del deportivo Lara. Está asomándose ya en ataque el conjunto de... Vuelta, lo ha demostrado a lo largo del año. Mucha inteligencia para el equipo de Johnny Ferreira. Ataca Monagas, señoras y señores. Lezama mantiene la bola, le quiere pegar, le pegó. Directo, la sacó Carlitos Salazar, que estuvo mejor. Quedó nuevamente para Lezama, tiró el segundo palo, la sacó Pernilla. La pelota va quedando ahora para Anel Flores. Ese es Oscar González que le quiere pegar, le pegó. Completamente por fuera. Se está poniendo bonito el partido, mi querido Miguelito Santana. Era lo que pedíamos y es lo que nos ofrece Lezama. De lo más importante que ha exhibido Monagas en esta primera parte. Con este remate a larga distancia. Y apareciendo en una segunda intención con aquel centro que no termina en nada. Poco a poco va creciendo. Bonita, valiosa, recuperaba la bola, pero quedó ahora para Monagas. Tiraron pelotazo para Blondel sobre la derecha. Ahora ataca Monagas, señoras y señores. Se metió en el área, el mago le pegó. Blondel, fuertísimo. Por encima del larguero. Qué peligroso este Blondel. Activo Salazar en la custodia del pórtico. Bien Blondel por ambas bandas. También como centro delantero, pero generando tanto como lo que es capaz de concretar. Con este remate. A larga distancia. Acerca distancia en este caso. Con Salazar activo. Con una respuesta inmediata. No hace contacto con la pelota. Pero sí se esfuerza para darlo todo. Este buen arquero que tiene el Deportivo Lara. Señoras y señores. Entre tanto sigue atacando Monagas. Lezama tiró cambio. Lo agarraban a Blondel. Y pitó penalti a Argote. Pitó penal a Argote. Señoras y señores. Penal para el conjunto monaguense. Ya la vamos a repasar, pero sin repetición. Parece clara pena máxima. Por la forma como lo jalan. Cuando Blondel se disponía a entrar en contacto con Leférica. A correr. A arrasar como habitualmente suele hacerlo. Ya la vamos a repasar. Nuestro director José Rosales seguramente la está preparando. Reclaman los jugadores. El ara. Lo propio hace el arquero Carlos Salazar. Pero Argote parece que sin atenuantes. Pide que nadie le reclame la decisión que tomó. Una vez observó dicha acción. Aquí está la repetición. Fíjense cómo le jalan la camisa a Blondel. Nada que objetar. Penal claramente. Y fue amonestado Leminger Bolívar, muchachos, en la acción. Va a cobrar. Blondel. El goleador. El referente de este conjunto azulgrana. Va a autorizar Argote. Señora, sí, señores. Atento. Carlitos Salazar. Va a ejecutar Blondel. Tiro. Gol. Gol, 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 gol. ¡Gol monaguense! Gol de Anthony Blondel, gol del ariete, gol del referente del rifle, del diferente de este equipo, señoras y señores. Le pegó fuerte arriba, en el ángulo quitó la pelota. Se fue arriba Monagas. Uno tiene Monagas, cero tiene el Deportivo Lara. ¿Qué más le puede pedir Monagas a Anthony Blondel? El goleador funge de extremo cuando así lo exige el compromiso. Ha sido convocado recientemente a la selección. Debuta con la Binotinto ante Irán en Holanda. Y después marca este penal con estilo para que la pelota regrese a sus manos. Porque siempre la esférica busca al que más sabe. Y en este caso, al que más goles anota. ¿Cómo se vivió? ¿Cuándo termina la primera mitad? Pito al principal, señoras y señores, lo decía en la postrimería del compromiso. Goles que lo vas a disfrutar en la voz de José Gregorio Navarrete. Sí, señor, arrancó el compromiso. Creo que hubo cambio en el conjunto del Deportivo Lara, mi querido Juan Cifontes. Es correcto, primera variante. De la bola nuevamente. Ojo que tiró para Manzano, le quiero pegar, le pegó. ¡Qué riflazo sacó Baroja! La complementa allí Oscar González. Va quedando nuevamente para Manzano. Piden una falta, el principal dice que no. La tiene Cristian Flores. Ahora Monagas monta la contra. A ver, mucha atención. La tiraron por el medio para Lezama. Puede estar el gol de Monagas. La tiene Lezama. Se barrió, la tiró por encima del larguero. Dejó la vida ya como Di Giorgi en esa jugada por encima del larguero. Se salvó el conjunto del Deportivo Lara. Este jugador que encontró su lugar ideal en Monagas. Va a cobrar Cristian Flores. La va a meter en el área al punto penal. La sacó a última instancia. El mismo jugador monaguense. Para definirla, la tiró muy arriba. Ativo Lara. Blondel tiró la pelota. La va manejando hacia el medio. Cortó Manzano. Recuperó Javi García de taconcito. Se la dejó a Blondel. Filtró para Lezama. A ver, mucha atención. Ataca Monagas. La tiene Dani Febre. Le pegó. Llegó muy bien al corte. El jugador Carrillo salvó al conjunto del Deportivo Lara. Cuánto fin. Ahora Monagas. La tiene Lezama. Quedó mal parado. El Deportivo Lara le pegó Lezama directo al arco por fuera. Desviado. Saque de meta que corresponde al conjunto del Deportivo Lara. Allí la busca rápidamente. Terminó, señoras y señores. Se llevó el silbato a la bota. Argotti dijo que no va más. Este compromiso se acabó. La primera película de esta semifinal. Ganó Monagas un gol por cero. ¡Gracias!